Hola, hoy aprendemos a usar el pie de arrastre. Es súper fácil para usar. Mira, tiene esta palanquita que parece un bracito y se pone muy, muy fácil. Sacas el prensatelas anterior que tengas en la máquina y también donde va colocado este prensatelas. Lo haces con el tornillito que está del lado izquierdo de tu máquina de coser. De la misma forma que pones el prensatelas común, encajas en el tornillito el pie de arrastre. El bracito que te conté recién lo vas a encastrar en el tornillo donde ajustas la aguja. Luego vas a empezar a coser como cosés siempre, con el pie común. Yo estoy usando cordura y hice un montón de dobleces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como si tuviera 8 capas de tela. Mira, prendo la máquina, apoyo la tela, bajo el prensatelas y empiezo a coser de manera convencional. Y sumo más tela, cosé perfecto. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo tip.